¿Qué es el Valé Pro Danza? ¿Qué es el Valé Pro Danza? No solamente porque puedan participar en alguna actividad, sino también por la formación que ellos tienen, ya que se adquieren también ciertos aspectos, como son la responsabilidad también, el compromiso que tienen estas chicas. Y también felicitar a los papás, porque sin duda que los papás son muy importantes para que ellas también puedan desarrollar esta actividad. Y veíamos acá a los papás muy entusiasmados, muy contentos también con la participación de sus niñitas. Así que muy feliz, feliz por esta linda gala, por este lindo espectáculo que nos brinda el Valé Pro Danza de la Municipalidad Caldera. ¡Gracias!